¿Está bien? Sí, acá no se ve bien, pero se ve bien. Desde aquí va donde la lleve. A ver, ¿cómo? Aquí hay muchas veces. Mira, está bien, ya está. Viene la temática que está listada, de donde se ve bien. está listado deบajas, Se ve bien, no se ve bien. ¡Gracias! ¡Gracias!